¿Cuál es la financiación del CSID de Aragón? El CSID de Aragón son los seis institutos de investigación y la delegación del CSID. La financiación que más distingue al CSID es la financiación a partir de a nivel nacional, la financiación que se obtiene a nivel de fondos europeos. Entonces, en los institutos tenemos bastantes proyectos del séptimo programa marco que quedan todavía y del H2020 que se llama, en áreas sobre todo de nanotecnología, materiales, energía, son áreas muy punteras y allí hay proyectos muy significativos en el tema de hidrógeno, captura de CO2. En Aragón, en el tema de las energías, hemos sido muy punteros siempre. Hay institutos, por ejemplo el de carboquímica, nació con el tema de la energía a partir de carbón, que todavía se continúa, pero de ahí se ha evolucionado a producir energía limpia, que se llama con tecnologías limpias sin emitir CO2. Uno de los hitos es que a nivel de producción de energía sabemos cómo hacerla eficazmente, luego unido con la producción de hidrógeno y la economía del hidrógeno que se está investigando en varios de los institutos, es uno de los temas más punteros. Los investigadores aragoneses, pues la verdad es que nos estamos buscando financiación de fuera, de Europa, nacional, etc. Pero yo pienso que hay que invertir más dinero en investigación y que tiene que ser ya. Y para eso han hecho el pacto de la ciencia. El pacto por la ciencia ya se firma el día 21 y ahora se está empezando ya a desarrollar, de hecho el día 16 hay una audiencia pública para la ley de la ciencia aragonesa. Entonces, ¿qué debe incluir? Sobre todo instrumentos que doten a la investigación de medios para poder desarrollarla. Es decir, necesitamos personal, necesitamos proyectos, necesitamos ayudas de todo tipo. En el pacto por la ciencia hemos estado en la investigación, en el grupo de investigación, yo creo que hemos estado todos involucrados y hemos tenido tiempo de hacer nuestras aportaciones. O sea, el pacto por la ciencia yo creo que incluye todos los aspectos que debe incluir. A nosotros solo nos puede afectar en los instrumentos que se desarrollen como financiación adicional, externa, financiación de AIS y de contratados para ayudas, para infraestructuras o mantenimientos y para proyectos de investigación. Nosotros para investigar mejor, ¿qué necesitamos? Medios. ¿Qué medios? Recursos humanos y recursos económicos. Y entonces en eso sí que nos puede afectar el pacto por la ciencia.